El gobierno de la República Popular China, a través de su embajador en Nicaragua, Chen Xi, entregó al Colegio Modesto Armijo Lozano, ubicado en Sutiaba León, instrumentos musicales para la orquesta sinfónica. Podemos proceder una segunda entrega de instrumentos musicales a este hermoso colegio de León. Para que brindemos una oportunidad a todos estos inteligentes muchachos, valientes muchachos, en su formación integral. Pues la juventud, los muchachos, son el futuro de la humanidad. Recibimos en esta ocasión la segunda orquesta de cinco que nos está donando nuestro hermano a través de la cooperación de la República Popular de China para dotar a nuestros niños y niñas de León. Sabemos que este proyecto va a tener una producción, una cantera de jóvenes, niños, coristas, y también estamos trabajando con los coros municipales, aun cuando ellos no sean músicos en el futuro, porque siempre es un porciento, pero van a ser personas que van a tener un respeto al arte, a la cultura. Van a ser gerentes de empresas, van a ser funcionarios públicos, pero ellos se van a recordar esta experiencia que le está brindando el gobierno, nuestro gobierno, nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Linda es, hermosa y bella es, con sus silencios de Dios. Linda es, hermosa y bella es, nuestra ciudad de León. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Linda es, hermosa y bella es, nuestra ciudad de León.